La Asociación de Padres del Colegio de Operación de Pesús les da la bienvenida. Vamos a realizar el sorteo final del bono por contribución de las obras ProSum de este año 2019. En este sorteo final tenemos ocho premios que consisten en órdenes de compras por distintos valores. Así que vamos a empezar con el premio número 8. El premio número 8 consiste en una orden de compras por un valor de 4.000 pesos. Es el número 348, pertenece a Boquín de Zones Valentino, de San Martín 787, de San Carlos Centro. A ver si corroboramos. Bueno, así que Boquín Valentino es el ganador del premio número 8. Continuamos ahora con el premio número 7, que consiste en una orden de compras por un valor de 4.000 pesos. Sacamos el cuponcito. El cupón, el cuartón número 542, de María Weiberger, del grano 8.67, de San Carlos Sur. Bueno, felicitaciones también a María Weiberger. Ahora sorteamos el premio número 6, que consiste en una orden de compras por un valor de 4.000 pesos. Número 318, corresponde a Gerardo Ema, domicilio 9 de julio, 4.42, de San Carlos Centro. Bueno, felicitaciones a Ema Gerardo también, la ganadora del sexto premio. Sorteamos el premio número 5, que consiste en una orden de compras por un valor de 7.000 pesos. Es el número 027, corresponde a Shiboni Pedro, su ipacha 970, de San Carlos Centro. Bueno, felicitaciones a Pedro, su ipacha 970, de San Carlos Centro. Ahora vamos a sortear el premio número 4, que es una orden de compras por un valor de 7.000 pesos. El número es el 240, corresponde a Santino Marconi, Leritier 153, de San Carlos Centro. Bueno, muy bien, felicitaciones entonces al Santino Marconi. Vamos con el premio número 3, que es una orden de compras por un valor de 10.000 pesos. El número es el 334, y corresponde a Alejandra Arcando, zona rural de Matilde. Bueno, felicitaciones a la familia ganadora, Alejandra Arcando. Bueno, ahora vamos con el premio número 2, el segundo premio, que es una orden de compras por un valor de 15.000 pesos. El número favorecido es el 451, corresponde a Lerit Josefina, San Martín 133, de San Carlos Sur. Bueno, felicitaciones entonces Josefina, Lerit, se ha hecho acreedora del premio de 15.000 pesos. Y ahora, finalmente, el premio número 1, el primer premio que consta de una orden de compras por un valor de 20.000 pesos. Así que bueno, veamos quién es el afortunado ganador, o ganadora. Rocío Casio Lato, Salta 471, de San Carlos Sur. Bueno, felicitaciones. No, el 407, perdón. Muy bien, felicitaciones entonces a Rocío Casio Lato. Gracias. Bueno, finalizamos el sorteo final del Bono Contribución 2019. La Asociación de Padres le agradece a todos los colaboradores de este bono. ¿El pan es Rocco Casio Lato? Rocco Casio Lato. Ah, perdón. Corregimos el ganador del primer premio es Rocco. Rocco Casio Lato. Rocco Casio Lato. Ahora sí. Hecha la salvedad. Agradecemos la colaboración de todas las personas que adquirieron el Bono Contribución. Y bueno, seguimos en funciones con el proyecto con la obra del Sur. Así que muchas gracias, muy amables.